Cuando vas a los tacos Las Barbies en mi país Cuando vas a las banderillas Cuando te pareces a Barbie Es a Barbie ¿Qué más parece Peppa Pig? Cuando pierdes el control Más rápido, Patrición Cuando vas a ver Barbie Vámonos, ya acabó la película No, todavía no sale Max T Cuando eres bilingüe Cuando estás en el 2050 Los intendentes de mi escuela Ya están en el año 2054 Las frases de mi abuelito Y como diría mi abuelo No importa Lo que sepa hacer de comer Si no lo acuerdas de la guante Cuando haces carne asada Cuando ya es viernes Cuando te echas unas caguamas Uy, qué rica está esta caguama Cuando te agarran desprevenido Cuando festejas antes de tiempo Tu compa el Belicón Soy el Belicón El que no se mueve Cuando andas bien a gusto Gaby ¿Pasa RH con tu pluma azul? ¿Por qué? Que te valga madre Tú vístete de rosa Para ir a ver a Barbie No importa si pareces Pepto Bismol No importa si pareces Barney En vez de Barbie Que te valga madre Lo que piensen los demás Tú vístete de rosa Cuando se te descompone el carro Fuck Aquí valió mi verga Mi Uber, ¿no? No grabe, güey, por favor Ah, no, está bien Los despachadores en mi país Cuando se va la luz Cuando sales con tu novio Les muestro cómo es una cita con mi novio Uy, perdón, ya se fue a cagar Cuando vas a ser tío Andaba riéndome porque mi carnal embarazó a su novia Y no mames Me corrieron de mi cuarto para dárselo Vale, virga Las personalidades de mi mamá Cuando eres el consentido Voy llegando a la casa No hay nadie Está el aire prendido En el 22, ¿eh? ¿Y el Griseldo? Ah, y el viejón A gusto Chinga tu madre, Griseldo Cuando vas caminando solo No, ma No, bargo, verga Estoy todo pendejo Seguramente todos aquí se me quedan viendo Porque me veo bien estúpido Ve, camino todo pendejo Neta, por eso nadie me... Cuando te olvidas de tu novia Oye, si te ves muy linda, ¿eh? Ay, muchas gracias ¿Te parece si, no sé, tomamos un café o algo? Claro Pues, súbete Ok No mames Me dieron molesto, por favor Me dieron que funciona Tu compa el trompetista Cuando no te sabes estacionar Eres buena parqueándote ¿Qué te pasó? Final inesperado Más rápido, patrición ¡Amo, benduaca! Mi compa en Estados Unidos Cuando llegan a rescatarte Tus compas en el trabajo ¿Te quieres portar cachonda? No es lo que tú crees Cuando grabas a tu novia Nadie en mi novio Cuando te hacen enojar POV Mi novio y yo discutiendo Y no me hagas enojar Porque cuando me enojo Me encuero Cuando te preguntan Las tablas ¿Y te saben las tablas? 9 por 9 38 ¡Correcto! Cuando estudia de suerte ¿Está bien, güey? ¿Está bien, güey? ¿Sí, güey? Está bien, güey No vas a ir a vomitar ¿Qué onda, güey? He sido chingazo nomás ¿Ocupas traite, güey? Pues vivo aquí cerca ¿Quieres que te subamos, güey? Arre Arre, está Déjame, te abro la puerta, güey Ya súbete ¡Ya, ya, ya, súbete, güey! Pues es que está vomitando Ya, apúrate, güey Ah, bueno Aguanta, güey, aguanta ¿A dónde vives? Aquí en el Callejón 5 de Mayo ¿Y? 36 y 37 ¿Y dónde estamos? Sé para ver Apúrate, ya, nada Ya, rápido, güey ¿Ya gastaron la papel todavía? No, güey Cuando son las 6 en punto Yo a las 6 en punto Cuando se va la luz ¡Vamos, vamos! La risa de tu amiga Ah, ya está grabando Voy a hacer el intento Destornudar con los ojos abiertos No creo que me salga No creo Cuando te quieren conquistar Estas son las mañanitas Que cantaba el rey que cantaba el rey David A las muchachas bonitas Se las cantamos así Señora, muchísimas felicidades Espero que tengas un día muy bonito Que lo disfrutes demasiado Que te apapachen Que te consientan Que comas mucho pastel Y pues nada Te mando un abrazo grandote De muy bonito día Cuando andas agüitado Cuando aprendes a usar los cubiertos Pintamos toda la casa Y sin dejar caer Una sola gota de pintura Que no sé ¿Qué es eso? Cuando pierdes el partido Mi novio cuando pierde No, no voy a ver No, no voy a ver Razona Está disponible Enseñame a bailar En todas las plataformas digitales Para que vayan a escucharla Enmo Razona Y a bailar Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN